o hay muchas cosas que lo personal se lleva a la industria musical antes de irnos tenemos que hacer el comentario de que en este caso como y hemos visto que es algo fructífero y esto no lo van a dejar de hacer los artistas porque lo dejan facturar más me voy a lanzar artista y voy a aprovechar el desamor el amor lo que sea pero hable de su ex como hizo a miley cyrus y shakira pero en este caso a miley cyrus le ha ido como un poquito mejor porque ha destronado a shakira de spotify señores lo que muchos pensaban que no se iba a lograr por un tiempecito porque ahora el furor ha sido shakira pero miley cyrus también tiene tenía y tiene lo de ella guardado porque con esta canción flowers que fue estrenada hace dos días fue para destronar a shakira bastó todo pasó como que todo pasó muy rápido pero en este caso la tan polémica artista miley cyrus y shakira se han puesto de moda estas canciones precisamente dirigidas a sus ex en el caso de shakira pique en el caso de miley cyrus a lean hansford ha destronado a shakira con este music session número 53 el tema de flowers subió rápidamente en las listas y también tanto este tema envuelto detrás de decirle sus cosas en canciones a sus exparejas llama mucho la atención hace mucho tiempo que esto se utiliza hay mucha gente criticando esto pero miren cómo estamos nosotras cómo está el público cómo han llegado a hacer las número uno en todas las plataformas digitales quiere decir que está funcionando seguirá funcionando y lo seguirán así y yo voy a despedir el programa diciendo no nos gusta el chisme pero nos entretiene y por eso el día de hoy nos hemos entretenido bastante no no somos nadie para juzgar no somos quién para juzgar exactamente se rompió la taza cada quien para su casa y este programa ha llegado al final el día de hoy recordarles que me pueden seguir en instagram como arroba más y rayita bajo rodríguez como buen dominicano en facebook me puede encontrar como mayra lindyujer y rodríguez recuerden que yo le voy a enviar un saludo pero tiene que decir que va por parte de hay luna tv por supuesto también me puede seguir en twitter para compartir nuestras opiniones y sobre todo entrarnos de cosas vas a lanzar contenido voy a lanzar contenidos señores a través de twitter como arroba jayri rodríguez pero también recuerden seguir a tiendas divas rd si quiere vestir hermosa lucir bien roberse todas las miradas hacer la sensación del bloque estamos ubicados en plaza colinas mall módulo 206 segundo nivel en esta ciudad de santiago divas acostúmbrate a que te mire bueno me puede conseguir como jay si días uno hay luna tv 53 luna tv en vivo luna tv 53 nuestros canales de youtube y mientras tanto nos encontramos en una próxima entrega de hay luna tv por luna tv canal 53 el canal de los campeones chao chao todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de youtube luna tv canal 53